Hi guys, welcome back to another English lesson. My name is Enrique Rodríguez. In today's video, I'm going to talk about the tag question. Las tag questions son pequeñas interrogantes que nosotros nos hacemos cuando algo no nos queda claro. Por ejemplo, cuando la novia le pregunta al novio o cuando le dice, I know you love me. Yo sé que me amas. Y el novio pone una cara así como que de what. Entonces después la novia dice, don't you? O sea, no, no me amas. El tag question es una pequeña pregunta negativa cuando afirmamos algo. Y es una pequeña pregunta afirmativa cuando negamos algo. Tenemos aquí algunos ejemplos en los principales tiempos verbales como son verb be, present simple, future simple, present perfect. Tenemos, por ejemplo, en verbo to be, tenemos con are y tenemos con es. Tenemos dos ejemplos. Tenemos, you are my student. Tú eres mi estudiante. Entonces el tag question, aquí vamos a hacerlo negativo. Aren't you? O sea, no eres tú. Vamos a ponerlo aquí. Aren't you? Para realizar correctamente un tag question tenemos que partir de sujeto y verbo y vamos a hacer una inversión. Entonces tenemos verbo to be y tenemos sujeto. Vamos a invertir, pero a modo negativo. Como aquí es afirmativo, vamos a invertir a negativo. Entonces nos quedaría aren't you. Pero también cuando estamos utilizando un nombre vamos a sustituirlo por un pronombre. Por ejemplo, Paul is a good boy. Es afirmativo, vamos a invertir la negativa. Entonces, Paul is, isn't he? Esta sería nuestra tag question. Isn't he? Después tenemos en present simple You don't speak English. Afirmativo, do you? Ahora tenemos she wears uniform. Ella viste uniforme. Negativo, tercera persona, doesn't. Doesn't she? Ahora tenemos future simple. They will visit us soon. Ellos nos visitarán pronto. Will, negativo, es want. Entonces, one day. Y por último, tenemos un present perfect. Anna has broken her leg. Anna se ha roto su pierna. Entonces, negativo. Hasn't she? Muy bien. Ahora te voy a dejar una pequeña tarea. Tenemos He's my friend. Number two. Are you watching this video? Number three. She went to the museum. Number four. You play the piano. And number five. Tom and Jerry have had a lot of fun. Ahora te toca a ti responderlas. Déjame un comentario aquí. Si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.